Parece que tus padres no quieren que tú y yo seamos felices Tal vez será por el dinero que no puedo darte Pero eso no significa que te amo y que te quiero Tal vez se va porque quiere que esté contigo No sepa darte lo que yo te supe dar Si yo te quiero como nadie te ha querido A ti amado como nadie ha podido Hasta que la muerte nos separe Hasta que no hagan testigo Voy a demostrarle al mundo que nací pa' estar contigo Y tú conmigo Parece que no quieren que yo esté contigo Parece que no quieren ni que sea tu amigo Parece que ellos no quieren que esté en tu vida Me miran y apuntan a la puerta de salida No me importa si la puerta se cierra o se abre No me importa si no me quieres tu madre y pare No me importa si te tienes planeado mañana Pero encerrame en la puerta que yo entró por la ventana Quiero que sepan que yo voy con ti Que naciste para mí y no me voy a ir de aquí Hasta que digan que si Los objetivos se resumen en lucha por estar contigo Pero existe una decisión que fue hecha para ti Y es que naciste para mí pa' que yo te haga feliz Y ahí voy a nadarle en contra de la corriente Y ahí voy a demostrarte que soy diferente Y ahí voy a resaltarle entre todos los cretinos Que si no fueras pa' mí Dios no te hubiera puesto en mi camino Parece que tus padres no quieren que tú y yo seamos felices Tal vez será por el dinero que no puedo darte Pero eso no significa que te amo y que te quiero Tal vez ese bobo que quiere que esté contigo No sepa darte Lo que yo te supe de al fin Yo te quiero como nadie te ha querido Pa' ti te amado como nadie ha podido Hasta que la muerte no se pare Hasta que no hagan testigo Voy a demostrarle al mundo que nací pa' estar contigo Y tú conmigo ATV Music Channel El Capitán Troya Pagecom Éxitos Ya tú lo conoces el chant Ya tú lo conoces el trollán Ya tú lo conoces Pagecom Dándote clases de reggaeton 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 Gracias por ver el video